Arde papi Arde papi Solita en la playa caminando bajo el sol Me mojo los piecitos 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 ¡Gracias! Mueve el ombligo, mueve, oh, oh, oh Ya verás que divertido, solo baila, baila Mueve el ombligo, mueve, oh, oh, oh Muévete como te digo, solo baila, baila Todos me dicen que soy genial, que este menudo no se puede aguantar Estoy lo más, voy a triunfar, mira que fácil a cantar ser A chiquita, a chiquita, a chiquita, a chiquita, a chiquita, a chiquita, a chiquita Mueve el ombligo, mueve, oh, oh, oh Ya verás que divertido, solo baila, baila Como mamá no sé que vine a ser, ser una seca de palante Es lo mejor, bailar así Baja, baila, baila Que me親ilenos para la granrazia Eeeh, ey, ey, ey Ey, 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 ey ¡Suscríbete al canal! Y dale duro, y dale duro 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 Tú se te mago que salió del barrio fino one time